Muy buenas, soy Vero. Hoy, tres patés sanos, tres patés veganos. Para picoteo saludable, con cruites, con crackers, con picos, con o sin gluten. Para sándwiches, playa, montaña, desayunos y meriendas para los más pequeños. Con alternativas veganas, vegetales, saludables, todas las personas a nuestro alrededor tendrán, al abrir la nevera, esa opción. Libre de grasas saturadas, con la sal, la cantidad de sal que queramos introducir. Elaborarlos en casa es súper sencillo. Consiste en elegir los ingredientes, triturar, salpimentar, añadir aceite de oliva virgen extra, emplatar, decorar y a disfrutar. ¡Comenzamos! Al no tener conservantes, aguantarán en la nevera entre 3 y 5 días. El primer paté vegano de hoy, base de anacardos activados con calabacín. Segundo paté, pipas de calabaza con remolacha. Y tercer paté, champiñones con algas. No os voy a enseñar cómo lo trituro, así que trituro los ingredientes en plato, decoro y os lo presento. Además, puedes elaborar tu paté vegano con los ingredientes que te gusten o que le gusten a los miembros de la familia. Importante, activar los frutos secos. ¿Cómo se activan los frutos secos? Dejándolos en agua unas horas. Escurrimos y trituro. Los he dejado en agua mientras me iba a la piscina. Un par de horas. Como ha sido un vídeo rápido, debajo os dejo los ingredientes y los pasos. Déjame un like si te ha gustado. Os compartiré lo que voy a ir comiendo con estos patés en Facebook y en Instagram. Gracias por llegar al final de un vídeo más. No te olvides de suscribirte si no te has suscrito y activar la campanita. Salud para todos. Gracias. Chao. No te olvides de suscribirte si no te ha gustado. No te olvides de suscribirte si no te olvides. No te olvides de suscribirte si no te olvides. No te olvides de suscribirte si no te olvides de suscribirte si no te olvides. No te olvides de suscribirte si no te olvides de suscribirte.